Aleluya, esta vida nace en un pobre portal, escucha la noticia, ha nacido en un portal. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz, Aleluya, gloria al Señor, trae la paz y el amor, Aleluya, esta vida nace en un pobre portal. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su primogénito. Lo envuelveó en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el alberio. En esa región acompaban unos pastores que vigilaban por turnos sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les dirá de señal, encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres amados por él. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, lo que el Señor nos ha manifestado. Alababa, fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Palabra de Dios. 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 Amén. 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 Fue todo la silla.